Porque Pablo Casado no quería juntarse con Vox y quedó demostrado así, o sea, en la moción de censura y con los resultados de las elecciones de Castilla y León. Entonces, eso de que iba a ser presidente del gobierno porque las encuestas daban que PP y Vox sumaban, sí, pero es que el señor Pablo Casado lleva tiempo tratando de ser más socialista que Pedro Sánchez. A ver, el PP goza de un recuerdo, del recuerdo de haber sido la derecha española. La realidad es que ya no lo es. El PP funcionalmente, dogmáticamente, no es un partido de derecha. No es, no, el PP no son los mauristas, son más bien los idóneos. O sea, son un partido que renunció a hacer lo que deberían ser y en política vence el que convence. Lo otro con lo que no estoy de acuerdo con el señor Graciano es que Casado hizo a Ayuso. Eso es mentira. Casado protegió a su mejor hombre, que es uno de los tres que salen con él en el día que se despide en la sesión de controles, uno de esos tres, que iba a ser el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, porque en enero de 2019 el PP tenía 22 escaños en la Comunidad de Madrid. Y tanto Martínez Almeida como Isabel Díaz Ayuso fueron enviados a esas elecciones en funciones de ánodo de sacrificio. Ve a ver qué sacas, a ver cómo nos va. Y lograron formar gobierno ambos con Ciudadanos. A la señora Ayuso, que yo estoy seguro que, perdón, yo estoy seguro que no es precisamente un Churchill, una Margaret Thatcher, un cerebro de la política, a la señora Ayuso la hace un individuo que se llama Miguel Ángel Rodríguez. Que eso es un mérito de un político. Yo no soy el más astuto y tal, pero me voy a rodear de los mejores. Ese es el mérito de la señora Ayuso. Y ella, con compañía de personas, se ha hecho, se ha hecho, y el señor Casado, si hubiese dejado su torpe empeño, que es otra cosa que decía el señor Graciano Palomo, el peor error de... Pero, demos nuestra opinión del señor... Y no hablemos de lo que dice los... No, no, de lo que estoy... El peor error del señor Pablo Casado ha sido identificar como enemigo a quien ha debido ser su principal aliado. El enemigo de España y del PP y de todo lo demás se llama PSOE y sus juntas, sus pactos con los que los tiene con todos los enemigos de España. El que no haya identificado eso, pues entonces está en otra cosa. Yo termino con esto. El señor Pablo Casado y el señor Teodoro García Egea se vieron las cuatro temporadas de House of Cards y entonces querían jugar a House of Cards y se fueron para la House sin Cards Go. ¿Ok? Se quedaron... Bueno, a ver qué... Se quedaron sin House y sin Cards. Y se fueron para... Lo mandaron para la casa sin Cards Go. Bueno, a ver del Congreso para dónde los mandan, qué carguito les dan, este... no sé, alguna lápida y ojo, ya va, que en política se muere y después más adelante vuelves a aparecer, que son cosas que todavía no sabemos. Señor Dalmau, está claro...